que estamos yo no sé yo creo que tú estás tranquila pero yo estoy pasando un momento complicado porque vuelta al cole o no vuelta al cole vuelta al cole bien vuelta al cole segura o no segura segura vale bien hago homeschooling pero que es el homeschooling ahora descubro que existe el homeschooling bueno a ver qué nos dices tú que nos puedes aclarar yo he recogido preguntas de los papás durante estos días y además invito a los que nos están viendo que cualquier cosa que les surja ahora durante el directo pues que aprovechen y te pregunten vale y seguro que seguro que les podemos dar respuesta bueno yo te estaba presentando yo decía que eres madre abogada y haces homeschooling o homeschooling no estoy no estoy segura cuál de las dos cosas son las que haces el homeschooling es la educación sin escuela y el homeschooling es una de las muchas maneras que hay de hacer educación sin escuela vale cuando alguien te dice no yo no soy homeschooler soy homeschooler bueno en realidad eres las dos cosas vale eres las dos cosas es como si dijéramos que dentro de homeschooling está el homeschooling hay muchas formas de hacerlo y una de esas formas es el homeschooling vale yo te conocí porque además eres experta en finanzas eso parece mi marido asistió a una charla tuya a mi marido el tema de las finanzas le gusta mucho la educación financiera y te corte jate no te conocí por lo del homeschooling o sea que hoy me va a venir de maravilla todo lo todo lo que nos cuente porque es algo que sí que es verdad que es una espinita que yo tengo de clavada y siempre lo he tenido ahí como hago no hago pero me ha parecido súper difícil y con las preguntas que me han llegado creo que a la gente en general nos pasa eso no que nos puedes contar a ver un poquito que es bueno va a empezar por el principio realmente como decía el homeschooling es educar sin la escuela ahora dentro del homeschooling hay muchísimas maneras de hacerlo entonces qué pasa que normalmente queremos seguridad y queremos garantías entonces cuando alguien se plantea quizá educar sin escuela quiere tener ya como todo el modelo montado en su cabeza no todo organizadito y eso es imposible o sea solemos decir que hay tantas formas de educar en casa como familias existen yo voy un paso más allá y digo que hay tantas formas como niños existen porque tú puedes tener cuatro hijos y no educarles igual a los cuatro porque son diferentes porque tienen necesidades diferentes porque tienen capacidades diferentes entonces supongo que lo más difícil a la hora de decidirse por el homeschooling es dar ese paso que en el fondo es un poco un acto de fe de decir bueno me lanzo y no sé cómo lo voy a hacer pero algo haremos es un poco así si pretendes tenerlo todo adaptado es como tener un hijo nunca lo tendrías claro es que la pregunta que yo me hago creo que es un poco la que se hacen algunos padres es lo que hemos hecho en esos meses de marzo a junio era homeschooling para nada para nada no no para nada a mí mucha gente durante el confinamiento antes ya me pasaba pero en el confinamiento todavía más gente que me decía uy cómo te admiro ahora yo no puedo hacer lo que tú haces y mi respuesta siempre era es que lo que tú estás intentando hacer ahora no es lo que yo hago normalmente para empezar la escuela en casa ni es escuela ni es en casa con lo cual para nosotros lo del confinamiento tampoco ha sido nuestra forma habitual de educar vale de hecho mis hijos lo que más han echado de menos es salir y hacer actividades con otras familias y ver gente y tal vale y luego la mayoría de las familias con niños escolarizados que se vieron de pronto confinados en casa tenían que intentar adaptarse a una educación online que primero no habían elegido segundo normalmente no estaban preparados para eso ni los padres ni los niños y tampoco estaban preparados los colegios y los profesores y eso no es una crítica a los profesores al contrario o sea es casi de las peores profesiones para haber tenido en el confinamiento aparte de las sanitarias entonces fue un poco un sálvese quien pueda y vamos a ver qué podemos hacer y fue un estrés para mucha gente así que no eso no es el homeschooling vale entonces para hacer lo que tú haces hay que ser maestra hay que ser experta hay que llevar muchos años más bien al contrario a veces hay gente que me escriben y me dice pero es que yo no soy maestro yo pues mejor mejor para ti porque precisamente uno de los peligros cuando decides educar en casa es intentar trasladar la escuela a casa no se trata de eso es otra cosa diferente vale por eso las comparaciones a mí tampoco me gustan ni en cuanto a métodos en cuanto a nivel académico ni nada por el estilo es otra forma de educar entonces el ser maestra a veces te perjudica más que beneficiarte entonces no no hace falta ser maestra hace falta tener ganas tener tiempo y ser capaz de encontrar recursos recursos puede ser estar al tanto de las actividades que hay en tu zona hay muchas actividades a nivel por ejemplo municipal museos talleres gratuitos son muy baratos estar también en contacto con otras familias homeschoolers o no para ver ellos qué hacen para ver en qué puedes colaborar para ver si podéis hacer un intercambio etcétera entonces no se trata de saberlo todo o sea tampoco en la escuela tampoco hay un profesor que lo sepa todo no es porque nosotros tendríamos que pretender hacer eso no nosotros lo que hacemos es estar pendientes de los intereses de los niños y buscar los recursos necesarios ya está entonces ahora con esta situación que estamos viviendo que les dirías a sus padres que no tienen claro si llevar a sus hijos o no o bien porque están en la etapa de infantil no que a lo mejor todavía no tienen esa educación obligatoria que ahora hablaremos de ello o si están en la obligatoria que estén planteándose no llevarles podrían hacer homeschooling les recomiendas que no sabes qué pasa que este año o sea yo todos los años en agosto septiembre tengo avalancha de familias que quieren educar en casa no saben qué hacer cómo empezar etcétera este año es una locura absoluta y tiene la particularidad de que este año hay como tres motivos para querer no ir a la escuela uno es el que quiere probar el homeschooling porque a lo mejor siempre quiso hacerlo y nos no se atrevió no sabía que capaz y durante el confinamiento han dicho oye pues igual si soy capaz igual esto no está tan mal voy a probarlo o gente que no lo conocía y de pronto ha dicho ostras esto me gusta voy a probarlo pero luego también está la gente que no quiere ir al cole por las circunstancias del momento o bien por miedo al contagio o bien por no estar conforme con las medidas de seguridad que en general son bastante caóticas o bien por las dos cosas claro entonces claro no es lo mismo ni a nivel legal ni a nivel organizativo porque no te planificas igual si piensas no mira es que yo ya no quiero volver al cole que si piensas no yo me quedo en casa hasta que me garanticen pues ciertas medidas o hasta que ya no haya virus o lo que sea claro no es lo mismo porque si es temporal para empezar no tienes que organizar todo el curso no espero que no estemos todo el curso así vas a ir un poco pues igual mes a mes no viendo un poco qué pasa entonces yo les diría por supuesto que el que no quiera volver al cole que no vuelva el que quiera hacer homeschooling porque creo que tiene todo el derecho moralmente a aprobarlo aunque no tenga el derecho legal y el que quiere por las circunstancias esperar a que haya cierta seguridad aunque garantías creo que no habrá nunca pues pienso lo mismo yo pienso que los niños son de los padres que los padres somos los primeros responsables y nosotros decidimos entonces sí yo sí animo a que la gente que no lo vea claro no vuelva al colegio si están en infantil además a nivel legal no hay ningún problema aunque es cierto que las autoridades han dicho que los niños que están en infantil y que ya están matriculados tienen obligación de asistir eso es mentira o sea eso directamente es mentira yo pienso que no me quiero meter en política pero pienso que las autoridades están dando bandazos porque no se esperaban que tanta gente dijera hasta que hemos llegado entonces están diciendo cosas como eso que los niños de infantil si están matriculados tienen obligación de ir que la fiscalía diciendo que nos va a perseguir que habrá penas de prisión no hay penas de prisión por eso o sea cualquiera que sepa un mínimo de derecho sabe que no hay penas de prisión por ni ir al cole si es sólo por ni ir al cole si hay otras cosas obviamente sí pero es sólo por ni ir al cole cuando tú estás atendiendo al niño mejor que el colegio incluso el sistema tendría que darnos las gracias porque estamos liberando plazas y estamos haciendo que no haya masificación y que puedan guardar distancias de seguridad y que puedan atender mejor a los niños que vayan deberían agradecernos lo entonces sí sí para los padres entonces les das un mensaje de tranquilidad que yo creo que es muy grande sobre todo los que tienen niños en infantil que lo que necesitan ahora nos contarás si acaso y si no se pueden poner en contacto contigo que yo creo que tienes cursos también sobre ello necesitan pocos recursos no si tienen los niños en casa lo que has dicho actividades y si decidieran no llevarles ahora este año es una vez que empiezas el homeschooling ya no puedes salir o puedes incorporarte otra vez quiero decir si dicen pues lo hago ahora temporal este año por ejemplo o dos años no sé no sé cómo a ver la escuela de 6 a 16 años es obligatoria así que nadie te puede decir que no vuelves a la puerta para entrar siempre está abierta lo difícil es salir pero este año es cuando es más fácil salir para empezar porque va a ser una cosa masiva y porque hay un motivo de peso bueno dos motivos de peso no el virus y las medidas de seguridad por otra parte pero para volver siempre siempre puedes volver hasta los 16 años no te pueden decir que no vuelve lo único si sacas este año por ejemplo a un niño en tercero de primaria el año que viene se incorpora cuarto o no tiene que repetir tercero porque ha estado este año fuera si cuando se incorporan como realmente a ver los homeschoolers en teoría hablo para españa en teoría no existimos de cara a la ley no existimos por lo tanto no hay un procedimiento previsto ni para salir ni para entrar al sistema vale porque no se plantea que eso sea una opción entonces que se hace se aplica por analogía la normativa de extranjeros qué pasa cuando llega un niño extranjero que es que tiene 10 años está en edad de educación obligatoria pero viene a lo mejor de un país donde no estaba escolarizado o donde el sistema va diferente que hacen en españa le matriculan en el curso que le corresponde según el año de nacimiento eso es lo que dice la ley de educación vale dos con nosotros se hace lo mismo en teoría te pueden pedir una prueba de nivel yo no he visto nunca que un colegio pidiera una prueba de nivel a un homeschooler y sobre todo si es un niño que estuvo siempre escolarizado salió un año y al año siguiente volvió hombre ya sabes que más o menos del nivel va a estar por ahí así que si para incorporarse no no hay ningún problema te empiezo a hacer preguntas que veo que están dejando por aquí preguntas laura y si surge alguna más a ver bueno mira una de las que salen es que si es legal en españa una de las que ha salido no legal legal no es la ley dice que hay que escolarizar de los 6 a los 16 años y toda la normativa de educación considera que escolarizar es escolarizar en un centro homologado por el estado y el estado solo homologa centros presenciales con lo cual el punto de la educación a distancia tampoco ahora bien que no sea legal tampoco significa que no se pueda hacer somos miles de personas las que lo hacemos yo tengo amigas que sus hijos ya tienen más de 16 años y no han tenido nunca ningún problema mi hijo le falta medio año para cumplir 16 años y no hemos tenido ningún problema entonces bueno que la ley no nos apoye y no nos acompañe no significa que se persiga activamente estás un poco entre comillas la ventaja que tenemos a diferencia de otros países como suecia o alemania que si lo persiguen en suecia te quitan al niño y hasta se pueden meter en la cárcel aquí no vale es que otra de las preguntas que hay es eso que si el que si el niño tiene más de 6 años y no le llevas es absentismo escolar y te ponen una denuncia no sé lo que activa el protocolo absentismo lo que pasa es que a ver yo tengo un curso que es sobre toda la cuestión legal del homeschooling que es un curso que está diseñado para la gente que educa en casa o quiere educar en casa como opción educativa vale qué pasa que este año pues hay pentenares y no miles de familias que tampoco van a escolarizar dos es estas semanas así que estoy añadiendo contenido al curso para esas familias para que sepan un poco qué puede pasar en teoría si tú no llevas el niño al colegio se activa el protocolo absentismo realmente yo dudo mucho que este año puedan abrir el protocolo a todo el mundo es que no van a dar abasto no van a poder y además tienen las de perder en el peor de los casos si se activa el protocolo de absentismo que te puede pasar que te llevan a juicio y te obligan a escolarizar a o sea que vuelva al cole claro es decir a ver el riesgo es asumible así no yo no lo haría si si yo digo personalmente que esta es mi opción es mi primera y mejor opción para mis hijos si yo supiera que me los pueden quitar y que me pueden meter a mí en la cárcel o me habría ido del país o habría escolarizado a tampoco soy tan camica para hacer esto y encima dar la cara no claro porque fíjate estamos hablando yo conozco muchas mamás que hacen homeschooling pero no dan la cara precisamente por por eso parece que somos pocos porque si tú ves los reportajes que salen en la prensa española desde que yo yo empecé hace 12 años si tú ves los reportajes de los últimos 12 años ves a asociana caballero a ivón la borda y a la hora más caro y parece que somos tres locas que hacemos esto porque quién sabe por qué solas cada una en su casa y ya está y no es así y somos muchísimos pero a ver que hay otra acaba de salir otra bueno hay un montón es que estoy intentando darle a esto dime me salen a dudas que no me salen a mí las preguntas están como en una mira aquí ahora me va a salir en mi cole se va a hacer ahí no pero esto es otra cosa espérate es que se me mezclan no sé por qué para a ver es que me salen y no te creas que controles yo esto mucho a ver y cuando van a la universidad preguntan por ejemplo no porque parece ser lo que te decía que cuando son niños pequeñitos como que decimos bueno pues que se queden en casa pero si ya por ejemplo en tu caso has dicho que tu hijo le queda medio año para tener los 16 si estuviera en casa cómo hacer luego para ir a la universidad bueno quiero decir en primer lugar que esta pregunta me la hacen muchas madres de niños de tres años y lo primero es decirles que calma que falta mucho tiempo que las leyes cambian que la situación cambia de hecho cuando yo era adolescente ir a la universidad era como lo mejor que podías hacer y en cambio ahora no es lo mejor que puedas hacer al paro lleno de licenciados y de doctorados entonces eso por un lado si vuestros hijos son pequeños no os preocupéis por ahora por la universidad por otro lado si ya son mayores pues hay formas de hacerlo es verdad que es un poco más complicado que si vas por el conducto habitual muchas veces los niños educados en casa tienen claro desde muy temprano qué es lo que quieren hacer entonces si mi hijo con 13 años me hubiera dicho mira es que quiero ser abogado como tú yo le habría dicho vale pues el camino es te vas vas al instituto y de ahí a la universidad porque no hay otra forma de hacerlo vale y a muchos les pasa eso que muy pronto ya saben lo que quieren hacer por otro lado para examinarse por libre digamos que entre comillas perdón dos años porque tienen que ir a la convocatoria de adultos por lo mismo que decía antes que no hay un trámite para entrar o para salir del sistema tampoco hay un trámite para examinarte por libre porque en teoría no existen no existe nadie menor de 18 años que no haya ido al colegio y se haya sacado la ESO entonces eso no existe que tienes que esperar a los 18 años a la convocatoria para adultos que hacen algunas familias matricular en escuelas a distancia de otro país intentar homologar ese título que a día de hoy no se están homologando porque la educación a distancia no es legal en España pero siempre tienes un título que es válido pues en aquel otro país o que es incluso un título internacional aunque España no lo reconoce son diferentes opciones lo más importante no es pensar ay cómo lo hará para ir a la universidad sino a medida que el niño va creciendo estar pendiente de qué le interesa de qué puede querer hacer o de qué dice que quiere hacer vale porque hay mucha vida y muchas opciones fuera de la universidad y eso es algo que a veces los padres de nuestra generación no sabemos ver pero por ejemplo si estudiara por libre o sea si estudiara en casa estudiara en casa cuando cumpliera 16 haría las pruebas de acceso no es necesario no es obligatorio no o sea no no existe un examen de la ESO por libre antes de los 18 años o sea que hasta los 18 no se lo podría hacer claro igual que mucha gente piensa que cuando estudias en casa puedes hacer un examen a cada curso o en cada ciclo no existen esos exámenes porque en teoría no existen nuestros hijos vale entonces no hay nada así previsto vale vale o sea que cuando estás educando en casa que era otra de las preguntas que venía aquí ¿cómo empiezo desde cero? o sea ¿qué es lo primero que tendríamos que hacer si alguien quiere hacer homeschooling en casa? bueno lo primero obviamente toda la parte administrativa y legal si el niño está en el cole y lo tenemos que sacar que eso es todo un mundo ahí tengo mi curso en mi página web el próximo jueves hablaremos específicamente para la gente que está en este homeschooling circunstancial ¿vale? que pasa con estas amenazas de la fiscalía y toda esa historia pero una vez que estás fuera digamos que a nivel logístico yo lo primero que recomiendo es tomarte unos meses de vacaciones así tal cual te lo digo no pretendas estar ayer en el cole y hoy en casa con el cuaderno de matemáticas no porque tienes que hacer un cambio de mentalidad tanto tú como el niño ¿vale? se calcula que ese proceso que es el proceso que llamamos de desescolarización se calcula que se necesita un mes por cada año que has estado escolarizado tanto el niño como el adulto imagínate si tú has entrado en el cole con 4 años y has salido con 25 después de doctorarte ¿sabes? pues son muchos meses que tienes que tomártelo con calma que no pasa nada si el niño no quiere saber nada de ninguna actividad que se parezca remotamente al colegio eso es perfectamente normal no hay un problema con el niño y no hay un problema contigo como padre educador el problema es con el sistema y lo que le hacen los niños entonces tomárselo con calma si tienes que ver en tu país si hay algún tipo de requisito ¿vale? porque por ejemplo en España pues como no existimos tampoco nos controlan pero hay otros países donde sí tienes que seguir un currículum o hacer ciertas pruebas entonces primero infórmate de eso ¿qué se pide en tu país? ¿vale? porque hay que cumplir la ley todo lo que podamos pero aparte de eso relajarse es lo primero relajarse mira lo primero que han hecho las madres que nos siguen es en vez de relajarse han hecho ¿qué? casi como he hecho yo con los gestos ¿qué? 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 que se tienen que desescolarizar y estar a su aire porque yo me lo dices así y me imagino al niño delante de la consola delante de la tele en la cama y digo esto por un mes de años coralizado o sea entonces vacaciones perpetuas ¿no? por supuesto claro que sí porque es otra cosa mira aparte hay niños que traen una mochila muy gorda del colegio y a veces los padres no son conscientes de eso y ha habido muchos padres que se han dado cuenta de cosas gracias al confinamiento y gracias a los zooms del colegio y al ver cómo estaba su hijo en esa clase virtual y ahí han empezado a ver cosas que no les cuadraban y a mí ha habido madres que me han dicho es que he notado esto en mi hija y ¿por qué su profesora nunca me dijo nada? todo en teoría todo estaba bien ¿no? entonces todo eso hay que soltarlo y a veces se tarda y no puedes pretender eso estar ayer en el cole y estar hoy ya con un sistema montado de homeschooling con tu proyecto perfecto con tus materiales maravillosos y con tu horario como si fuese el colegio entonces aquí dicen un niño con 13 años yo imagínate que en septiembre decido no escolarizarle tiene 13 años ¿qué le digo a mi hijo que va a hacer por las mañanas el día a día? es algo que tenéis que descubrir entre los dos y sobre todo con 13 años no le puedes decir pues mira a las 7 de la mañana física y a las 10 lengua no lo tenéis que descubrir entre los dos no solo en cuanto a materias y contenidos sino también en cuanto a formato porque cada uno tiene una forma diferente de aprender hay gente que cuando le hablas desconecta pero si están haciendo cosas ahí sí enganchan y hay gente que está al revés yo por ejemplo soy al revés yo por ejemplo estoy un poco en contra del discurso ese de solo se aprende haciendo no, yo primero tengo que como entenderlo y escuchar y ver y luego ya me lanzaré a hacer entonces a veces con los discursos de las pedagogías de moda caemos un poco precisamente lo que queríamos evitar que es imponerle al niño una forma de aprender que no va con su forma de ser y eso es algo que muchas veces ni los niños ni los padres saben porque un niño de 13 años que nunca ha podido elegir qué hacía y cómo lo hacía ¿cómo piensas que de pronto con 13 años porque le dices ahora eres homeschooler vas a ver qué quiere hacer o cómo lo quiere hacer o cómo te vas a imponer tú? el miedo es lo que yo creo que no son las demás pero lo que yo siento es entonces si no va al cole no va a hacer nada va a estar eso todo el día y decía por aquí Patricia que conoce a mis hijos que a mis hijos les encanta el Lego dice los tuyos van a estar todo el día jugando con los Legos probablemente yo estoy muy bien yo soy una gran defensora de no hacer nada pero claro eso a los padres nos da mucho miedo porque pensamos que los días tienen que estar llenos de contenidos de actividades y entonces claro el homeschooling parece que es como que decimos dejamos a los niños entonces no va a aprender a leer nunca no va a aprender a estudiar no se va a esforzar mira yo tengo un curso de desescolarización interior que es precisamente para acompañar este proceso digamos de barbecho como de descanso y desintoxicación y uno de los ejercicios que les propongo a los padres digo propongo porque yo no obligo a nada es que piensen de todas las cosas que saben y que les resultan o bien útiles o bien interesantes o bien las dos cosas ¿cuántas las aprendieron en el colegio? ¿y cuántas fuera del colegio? ¿y cuántas de las cosas que realmente te apasionan son de fuera del colegio? ¿o son cosas que aunque se dan en el colegio las has aprendido fuera? por ejemplo ¿cuántos hemos dado inglés en el colegio pero sabemos inglés gracias al cine a la música porque hemos viajado por lo que sea que no es el colegio? es verdad y eso pasa con todo entonces si has decidido darle la oportunidad a tu hijo de educarse sin escuela dale la oportunidad de que lo aproveche al 100% y si para eso te tienes que tomar seis meses de vacaciones te los tomas que seis meses de vacaciones tampoco significa no hacer absolutamente nada nosotros por ejemplo todas las semanas nos reunimos para hacer la agenda de la semana siguiente ¿vale? porque también nosotros como tenemos los dos somos autónomos entonces tenemos un trabajo digamos muy irregular en cuanto al calendario agenda y demás y no puedo decir no pues todo el curso nuestro horario es este no pues cada domingo nos reunimos vemos que hay la semana que viene que sea inamovible pues yo que sé tengo este directo pues este día no estoy tengo una cita médica tengo hemos quedado con alguien lo que sea que es lo que es inamovible y vemos que tiempo nos queda libre fuera de esto y qué queremos hacer y proponemos cosas entre todos no es ah no cada día nos levantamos y lo que se me ocurra no porque entonces sí que vas a perder el tiempo y tampoco se trata de eso y entonces una de las preguntas bueno aquí por ejemplo preguntan quitar de la casa la tele consolas y pantallas sería lo primero para mí no yo soy muy pro pantalla yo soy pro pantalla la tecnología ha traído muchas bendiciones a mi familia y aparte de eso pienso que lo prohibido es muy apetecible y vas a generar ahí una frustración innecesaria que muchas veces el hecho de tenerlo disponible no significa que eso vaya a ser lo único que hagas sí puede pasar cuando han estado mucho tiempo escolarizados o han estado mucho tiempo con los videojuegos prohibidos y de pronto los tienen pues obviamente tienen como este ansia en economía hablamos de la utilidad marginal de las cosas y con esto pasa lo mismo si mis hijos saben que tienen la tele 24 horas al día pues ya no les interesa tanto no tienen esa necesidad de tengo que aprovechar este ratito porque luego me la quitan no saben que sigue estando ahí sabes pero es un cambio mental muy grande de parte de los padres es que fíjate yo el otro día veía un video tuyo donde hablabas de esto y la verdad es que me quedaba así con la boca abierta porque es verdad que yo siempre digo también que los móviles lo menos posible nunca encima de la mesa y el otro día cuando te oía que decías nosotros comemos con el móvil porque a lo mejor mi hijo dice oye como llueve ah pues búscalo en google y dije es que me parece lógico porque yo muchísimas de las veces mis hijos me preguntan muchas cosas y yo les digo luego lo buscamos y no lo buscamos nunca pero luego ya no lo buscamos claro claro y digo es verdad que es buena que es buena y entonces claro yo el curso me lo he apuntado aquí el de desescolarización interior se lo voy a regalar a mi marido porque es verdad que yo le comentaba bueno hacemos homeschooling y me decía sí claro y los niños todo el día en el sofá y todo el día enganchados a la tele y no van a querer hacer nada y yo le decía no es que eso primero que eso no es cierto no hay ningún niño sano que no quiera hacer otra cosa y segundo y se está todo el día en el sofá viendo películas que y si es el próximo Steven Spielberg tu hijo y necesita chupar muchas horas de cine es que no lo sabes no sabes que saca de ahí mi hijo estuvo seis meses cuando tenía seis años estuvo seis meses viendo la tele no hacía nada más que ver la tele y un día me dijo me das una libreta y dije sí vamos a comprar una libreta ¿para qué la quieres? mi hijo es que tengo que escribir las películas que voy a hacer resulta que en esos seis meses él había estado describiendo los patrones de los guiones hasta tal punto claro él en ese momento no podía verbalizar no podía decir mamá estoy analizando los personajes los ambientes la estructura del guión no sabía que estaba haciendo eso pero eso es lo que estaba haciendo hasta el punto de que con siete años estuvo bastante tiempo sin ver películas porque él empezaba una película y te decía va a pasar esto esto y lo otro y acertaba casi siempre acertaba porque había descubierto esos patrones o te decía o va a pasar esto o va a pasar lo otro y ya como que se aburría entonces esos seis meses para él fueron necesarios para desarrollar toda esta capacidad de comprender cómo se estructura un guión por ejemplo claro yo en ese momento yo hice un acto de fe yo no sabía lo que estaba haciendo el niño y no lo habría podido justificar nunca delante de nadie por qué dejas que haga esto pues porque si la libertad funciona en otros ámbitos por qué no me va a funcionar en este claro es que yo me imagino la tele puesta y me imagino pues clan yo que sé Bob Esponja o Shin Chan no sé y pienso y qué aprendizaje van a sacar de ahí que seguro que se saca aprendizaje siempre hay aprendizajes siempre incluso mira mi hijo mayor también recuerdo que cuando tenía cinco años no sé por qué porque con el pequeño no lo veo pero en esa generación no era solo él en general los niños de esa generación con cinco años veían series de adolescentes de estas así que son súper insultas que los padres ni salen o si salen es para ningunearlos yo pensaba pero luego de ahí salían un montón de conversaciones de ay pero mira lo que ha dicho o mira lo que le ha hecho a la madre o mira que no sé qué y de ahí salían un montón de conversaciones sobre relaciones sociales relaciones familiares y relaciones de pareja que nunca habrían salido si no hubiera visto esas series entonces ¿qué pasa? que nos parece que perdemos el control cuando no sabemos qué es lo que está aprendiendo con esta actividad que está haciendo y esa es otra de las actividades que yo propongo en el curso de la desescolarización es decir veamos tres actividades que a tu hijo le encantan pues los legos los dibujos y yo qué sé jugar al fútbol y vamos a hacer una lista de cosas que se aprenden cuando hace esas tres actividades y siempre hay cosas ¿qué pasa? algún niño de seis años no te va a decir no mira estoy aquí haciendo geometría con los legos no te va a decir eso porque no lo sabe no pero sí es cierto que a mis hijos muchas veces cuando están construyendo le dicen dame una de dos por tres dame una pieza de cuatro por ocho y ya están aprendiendo matemáticas o sea eso es en eso no me da miedo a ver Laura otra de las de las preguntas que nos hacían pero antes de hacértela ¿no es muy cansado ser madre homeschooling? ¿no es muy cansado? ¿no estás todo el día? yo creo que ser madre es muy cansado qué buena respuesta en general ahí me ha ganado a mí mira mi hijo mayor fue a la guardería hace dos años a la guardería para mí era más estresante el tener que estar pendiente de las cosas de la guardería de entra a las nueve está a las doce hoy tiene psicomotricidad mañana tiene que llevar fruta para desayunar pasado no sé qué para mí eso era mucho más agobiante que todo el trabajo que me da el homeschooling que nos permite regular el ritmo de nuestra vida pregunta ¿qué diferencia entre el homeschooling y el unschooling? que lo has explicado un poco antes pero un poco por encima dos tipos aunque el unschooling es muy difícil de explicar porque la única forma que tengo de explicarlo es explicar todo lo que no hacemos comparándolo con el colegio entonces a veces cuando eres homeschooler da la sensación de que estás todo el rato criticando el colegio pero es porque la referencia común que tenemos es el colegio entonces como yo sé que tú sabes cómo es el colegio yo te digo lo que hago diferente para que puedas entender lo que hago ¿vale? entonces lo que no hago es no trabajo por asignaturas no tengo objetivos ni trimestrales ni anuales ni nada por el estilo no solemos usar recursos escolares tipo libros de texto mis hijos no tienen deberes no tienen exámenes etcétera ¿vale? eso significa que no hacen nada y no aprenden nada no al contrario lo que pasa es que a mí me da igual si aprenden a leer con tres años o con doce o se aprenden con el cuadernillo rubio o aprenden de otra manera ¿sabes? entonces el resumen del unschooling es que no separamos el aprendizaje del resto de la vida que consideramos como te decía antes que en cualquier actividad estás aprendiendo que incluso cuando parece que no haces nada estás aprendiendo algo otra cosa es que eso no lo puedes prever porque yo nunca sé cuando va a surgir una conversación por ejemplo una de nuestras principales herramientas es la conversación precisamente pero hablamos con los niños no con la idea de le voy a dar una lección o sea Alejandro lo que pongo siempre es visitamos un sitio y hay una catedral gótica y le hablo de eso pero ¿cómo le hablo? ¿para darle una lección de historia del arte? ¿o le hablo como te hablaría a ti porque me parece interesante que si visitas mi ciudad yo te hable de la catedral tan bonita que tenemos ¿sabes? entonces esa es una diferencia muy importante hacemos las cosas porque nos parecen interesantes no porque tenemos el objetivo de que voy a aprovechar le voy a dar una lección de lengua o de historia o de lo que sea al niño y dices que cuando haces homeschooling o homeschooling que salís mucho y por aquí preguntan ¿qué hacer? si uno que es adolescente solo quiere estar en la calle irse solo o en caso contrario un niño de 6 años que solo quiere estar en casa jugando y no quiere salir a la calle mira yo tengo el ejemplo en mi casa porque yo tengo mis hijos se llevan 10 años tengo uno que está a punto de cumplir 5 la semana que viene y el otro que tiene 15 para 16 entonces claro hay veces que es un poco difícil compaginar pero por eso es muy importante la organización el saber que somos un equipo trabajamos en equipo y el saber que hay veces que nos vamos a tener que quedar todos en casa aunque no queramos y hay veces que vamos a tener que salir aunque no queramos siempre intentando respetar esos espacios para que cada uno pueda hacer lo que realmente quiere hacer pero ellos son muy conscientes de que no siempre va a hacer lo que tú quieras porque no vives solo simplemente y ya está y luego pues a ver mi hijo mayor por ejemplo pues a veces se queda solo en casa hombre si me voy a Madrid que está a una hora de mi casa pues no lo dejo solo pero si yo voy a estar en el parque con el pequeño y todos tenemos móviles y conocemos a los vecinos pues porque no se va a poder quedar en casa si eso es lo que le apetece hacer yo creo que la clave tanto si les escolarizas como si no les escolarizas es que tienes que tener una conversación que tienen que haber unas normas unos acuerdos como dice aquí Patricia o sea que eso igualmente lo tienes que hacer tanto si le llevas como si no es que realmente muchas veces cuando hablamos de homeschooling me voy dando cuenta cuando hablo de que pero es que lo que digo aplica a todas las familias da igual si vas al cole 1 mira otra pregunta bueno que a qué edad empezar que yo creo que es un poco ya lo has contestado porque en cualquier momento o sea incluso el que tiene ahora 10 años que por estas circunstancias decida decida sacarle en cualquier momento claro aquí mira pregunta ese peraba Sergio que homeschooling y socialización esta me la sé la respuesta pero responden a la Laura que pasa porque es muy común el decir es que no van a socializar claro la pregunta sería qué es socialización normalmente cuando la gente pregunta esto está pensando en que estén con niños de su edad vale para mí que estén con niños de su edad si es importante pero también es importante que elijan y que estén con gente también de otras edades incluidos adultos es una cosa muy bonita de homeschooling es que la socialización es totalmente real a mí la socialización del colegio me parece asociación forzada me parece que es un entorno muy artificial donde estás con 20 o 25 niños que son los mismos todo el año que no los has elegido que encima si te llevas mal con fulanito se sientan con fulanito estás con un solo adulto de referencia o dos o tres profes que tengas y el mundo no es así realmente las relaciones en el mundo no son así no te ves tú tú ahí metido en un hombre a lo mejor si trabajas en algún sitio que tienes que ir cada día a ver la misma gente que igual ni te cae bien vale pero en general las cosas no son así ahora si hablamos de que tengan amigos y vean niños pues sí ¿por qué? porque puedes tener un grupo de homeschoolers puedes tener vecinos yo por ejemplo vivo en un pueblo en los pueblos es más fácil sales a la calle niños en el parque tienes amigos que también tienen hijos etcétera y hay muchos niños homeschoolers que hacen actividades entre comillas extraescolares y ahí también pues conocen a los niños de carácter de música o de lo que sea que hagan o sea que aunque tú hagas homeschooling luego sí puedes hacer por ejemplo extraescolares ir a fútbol ir a música como dices tú con lo cual estarías en contacto con otros niños o las actividades que has dicho ir a un museo o cumpleaños lo que surjan para eso es que realmente el problema no es el homeschooling el problema es la mentalidad de los padres que como solo conocemos el sistema digamos oficial nos falta ponernos un poco creativos y ahora cómo lo hago bueno no sé si te mudarás de pronto te mudarás a Australia ¿qué harías para conocer gente? saldrías a la calle te irías a tomar un café y hablarías con la gente en el bar te apuntarías a clases de cocina el miedo es que si yo estoy en casa y les educo en casa no les voy a enseñar los ríos que diferencia hay entre una meseta un cabo un golfo no van a aprender las tablas de multiplicar el sujeto el verbo el predicado y pienso que eso es algo súper valioso y necesario para el día a día de la vida adulta claro es por eso que es tan importante ese proceso de desescolarización esos meses de deshacerte de toda esta mentalidad escolar y de ver que realmente tu hijo con 10 años puede tener a lo mejor de matemáticas un nivel mucho más alto del que pide el currículum pero de otra cosa tendrá un nivel menor porque no le interesa tanto o porque no ha llegado su momento pero estos niños que aprenden en libertad en el momento en que tienen el interés lo hacen rapidísimo y es un aprendizaje que se les queda porque luego realmente a ver tú coges a cualquier chaval de 20 años y le preguntas cosas de sexto de primaria y no lo saben es que no lo saben así que eso de aprender desde los ríos las mesetas o el análisis sintáctico pues hay que relativizarlo un poco de hecho hace poco hablaba con unos profesores y me decían que se han dado cuenta que se podía que en estos meses de confinamiento que se puede quitar muchísima paja de lo que se está enseñando es que realmente este confinamiento ha dejado en el descubierto las vergüenzas del sistema escolar como lo que decía antes hay niños que tienen problemas en el cole y sus padres no estaban informados como realmente hay materias que se dan o muy superficialmente o metiendo mucha paja o incluso directamente se enseñan cosas erróneas yo hoy me he encontrado ejemplos de familias que me han dicho es que escuché el profesor que decía esto y esto no es así yo esto me lo sé y esto no es así entonces claro como tú en el día a día no estás dentro del colegio realmente no sabes lo que están haciendo con tus hijos fíjate dicen por aquí pero sin personalizar que tiene que ser divertidísima las conversaciones de tus hijos con los niños de su edad que se van al cole pero tú que conoces muchas familias imagino que tendrás conversaciones que te hayan contado ¿no? ¿sabes qué pasa? que la gente no se lo imagina y se sorprende cuando lo digo porque a veces me preguntan a lo mejor hay gente que dice me planteo hacer homeschooling pero no quiero que mi hijo sea el raro el raro que no está en el grupo esa cosa tribal mira mi hijo siempre ha sido el rey del mambo siempre ha sido la envidia de sus amigos yo he tenido niños que han venido a pedirme que hable con sus padres para que los salen del colegio lo que le tienen a mi hijo es envidia no lo contrario las conversaciones pues bueno lo que pasa es que a veces en las conversaciones mis hijos se pierden yo recuerdo la primera vez que le preguntaron a mi hijo cuál era su asignatura preferida y él no sabía lo que era una asignatura tenía 5 años nunca había oído esa palabra no sabía lo que era una asignatura entonces yo le expliqué bueno de las cosas que haces no sé por ejemplo los números te gustan mucho y el señor en este caso era un adulto le dijo ah entonces las matemáticas mi hijo sí sí pero luego me preguntó como de qué me estaba hablando este hombre porque además para él aunque hubiera conocido el concepto de asignatura como no lo aprende así como por compartimentos él lo mezcla todo ¿sabes? él igual está haciendo algo de física y acaba en historia porque está analizando algo de los barcos y entonces los barcos le llevan a los exploradores y una cosa le lleva a la otra y da igual si eso es matemática si es lengua o si es historia los padres nos imaginamos a los niños homeschoolers o que están tocando el violín en casa y el piano o que no saben ni leer ni escribir y están saltando salvajes en el sofá la verdad que a ver en parte es culpa nuestra porque igual tampoco nos mostramos todo lo que deberíamos porque por ejemplo como comentaba el tema de los reportajes cuando salimos de imprensa siempre sale lo mismo o esas familias muy estructuradas que si estudian por asignaturas y con los hijos tocando instrumentos y hablan cuatro idiomas y ta 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 o las familias que son no mi hijo se sube a los árboles y va descalzo todo el día y somos vegetarianos y no vacunamos y todo eso entonces en parte somos nosotros mismos los que no hemos sabido mostrar que somos gente normal en su mayoría las familias homeschoolers son gente normal y los niños ni son insane ni son un niño asilvestrado hay un poco de todo pero la mayoría estamos en la media es que yo fíjate cuando dices lo de un mes bueno un mes por año escolarizado que todavía se me ha quedado aquí grabado calcula calcula bueno a ver lo que pasa también quiero matizar una cosa porque esto es como cuando hablamos de hay que seguir los intereses del niño entonces la gente se cree que tú te quedas así esperando a que el niño venga y te dice me interesan las matemáticas eso no pasa casi nunca eso no pasa casi nunca entonces en ese tiempo de desescolarización tú puedes y debes hacer propuestas pues mira vamos al museo del prado vamos al museo de ciencia vamos a leer este libro en voz alta los homeschoolers por lo general leemos mucho en voz alta ¿vale? y de ahí se aprenden muchas cosas también entonces tú vas proponiendo cosas o ¿por qué no me ayudas a cocinar? o ¿por qué no hacemos un bizcocho? ¿vale? no es no hacer absolutamente nada y ni siquiera hablar con tus hijos al contrario ¿vale? y por otra parte tu desescolarización es tuya no es para tus hijos es para ti entonces tú tienes que recuperar esa curiosidad que tenías cuando tenías cuatro años y tú tienes que ver claro cuando a mí a veces hay familias que me dicen que a mi hijo no le interesa nada solo YouTube no le interesa a nadie bueno primero si tiene un interés en YouTube hay algo que le interesa y segundo y a ti que te interesa y tú ¿qué haces en tu tiempo libre? y tú ¿qué curiosidad qué nivel de curiosidad tienes por las cosas? cuando a ti te hablan de un tema que a priori no te interesa ¿eres capaz de preguntarle algo a esa persona y de sacarle un poco el jugo al tema? pues como no no a mí esto no me interesa bueno pues el niño igual hace lo mismo que haces tú entonces esa desescolarización la tienes que pensar que es para ti y la del niño es suya pero la tuya es tuya y tú tienes que recuperar eso recuperar la la pasión por aprender y ver qué actitud tienes ante la vida y eso se lo vas a contagiar a tus hijos o sea más que porque preguntaban por aquí que se hace falta que seas experta que a lo mejor que se hace falta como padre tener mucha cultura o si más bien lo que hace falta es ser padres presentes que estemos ahí y podamos estar pendientes de lo que hay que hacer pues eso vamos a cocinar pues es un buen momento para que venga cocine conmigo porque claro por aquí preguntan si yo no sé de química yo no sé de física ¿cómo le voy a enseñar? claro es que no no tienes que saberlo tienes que estar presente tienes que saberte comunicar con ellos y tienes que ser una persona inquieta si no eres una persona inquieta es mejor que los lleves al colegio sinceramente lo digo que eso se trabaja también se trabaja pero hay muchos temas de los que yo no sé nada mi hijo ahora sí que tiene una profesora de ciencias porque es algo que le interesa mucho y yo realmente no doy más de mí y que entiendo que hay temas que para hacerlo completamente solo o con un curso de internet no es suficiente ¿vale? y por eso buscamos una profesora que le da todo de ciencias pero todo junto da igual si es biología si es física lo que sea va todo junto pero por lo demás no tienes que saber sí tienes que saber que existen las cosas y tener curiosidad y ir a sitios y yo por ejemplo con una cosa que a veces he dicho y que ha llamado mucho la atención y luego me dicen tú no eras la de la libertad y a veces he dicho que yo a veces he obligado a mis hijos a ir a sitios a los que no querían ir ¿vale? pero ¿por qué he hecho esto? pues porque a lo mejor yo sí quería ir y tú tienes siete años no te puedes quedar solo en casa y vas a venir conmigo a ver este sitio o a ver a esta persona y a lo mejor de ahí saltará una chispa de curiosidad que si yo no te hubiera obligado a venir no habría saltado nunca porque tú no sabrías que eso existe entonces se trata de encontrar un poco ese equilibrio entre presentarle cosas y no forzarlo y fíjate por aquí preguntan porque yo lo que veo más difícil de los conozcullin es sobre todo que cuando llevas a los niños al cole hay veces que los padres descansamos cuando no los llevamos al cole es mucho más cansado todavía entonces por aquí me preguntan si supieras de un cole con una metodología buena les habrías llevado o no o es porque a ti te gustó yo puedo tener el mejor cole del mundo al lado de mi casa y no los voy a llevar a mí me gusta lo que hacemos a ellos les gusta mis hijos saben que tienen la posibilidad de ir al cole si quieren ¿vale? de hecho mi hijo pequeño sí que pidió ir porque yo daba clases de educación financiera en una escuela libre y él una vez me acompañó y mientras yo daba la clase él estuvo con los niños de infantil y le gustó muchísimo pero claro le dije pero es que si te apuntas esto es todos los días y yo no estoy todos los días y yo si estoy no estoy contigo y dije bueno igual no mola tanto pero igualmente ellos saben que tienen las puertas abiertas o sea yo si la decisión es mía no van a ir mientras esto no funcione y de momento llevamos 12 años funcionando pero ellos saben que si ellos quieren pueden ir pero no a veces me preguntan si los hubieras que llevar al cole ¿a qué cole los llevarías? pues al que esté más cerca a mi casa sinceramente siento que no hay tanta diferencia entre un cole y otro conozco mucha gente que le ha ido bien o que le ha ido mal en un cole público en uno privado en uno libre entonces es un poco una lotería sí sí porque al final bueno lo que suelen decir es que los colegios los hacen los profesores también aunque es verdad que vienen las directrices de arriba pero si te encuentras un buen profe que hay muchos pues puedes tener más suerte y luego tú igual de antemano no sabes tampoco tu hijo dónde va a funcionar bien y hay niños que funcionan muy bien en coles más en la metodología más dirigista que no está mal es que a mí hay una cosa que sí me preocupa y me entristece un poco y es que con el boom este de las pedagogías alternativas parece que se está demonizando la educación tradicional que también tiene muchas cosas buenas y que para muchos niños sí es la mejor opción pero parece que los padres nos hemos puesto como no eso es lo malo y esto es lo bueno y entonces mi hijo aquí no va a ir nunca entonces se van a una escuela libre y un año después salen de allí despavoridos porque ha pasado no sé qué y esto no es lo que yo esperaba y acabo en el público y al final mira al final no estaba tan mal porque no todo es blanco y negro y no hay una cosa tan buena y una cosa tan mala Laura nos queda muy poquito y estoy mirando aquí has respondido muchas de las que habían preguntado pero habían preguntado antes otra vez por el tema legal cómo protegernos para no tener problemas legales ya has dicho que tienes un curso no sé no sé eso por ejemplo a mí también me da mucho miedo ¿hay que hacer un curso? o sea para ¿sabes que te tengo un curso? primero ojalá fuese tan simple como para que yo diga mira presentas este documento en educación y ya está ojalá fuese así ¿vale? pero no es así estamos en una situación muy complicada como dije no está permitido pero en el fondo muchos lo hacemos entonces explicar eso bien es complicado yo antes hacía asesorías para las familias y me di cuenta de que los primeros 40 minutos de la asesoría les tenía que hacer el resumen de cómo es la situación entonces un día dije bueno pues lo grabo todo que compren el curso que se vean los vídeos y si después de ver los vídeos que son 4 horas todavía quieren hablar conmigo pues luego hablamos pero al menos ya sé que la base la tienen y que saben cómo funciona ¿vale? entonces no es que haya que hacer un curso es que la situación es tan compleja que yo no puedo venir aquí ni puedo decir ah no no pasa nada ni puedo decir el trámite es este porque no existe un trámite ¿sabes? entonces como no puedo dar una respuesta en un post que ya me gustaría pues para eso tengo el curso y sobre todo este año porque cada semana las cosas cambian a ver una pregunta por aquí bueno que si podían volver a la escuela luego si se cansaban que creo que eso también lo has dicho que en cualquier momento es bueno que es más difícil me habías dicho me parece salir pero que entrar en cualquier momento pues entrar nadie te puede negar que entres que entres ¿no? bueno esto no sé si lo vas a poder responder que qué opinas de la resolución de la Fiscalía General del Estado sobre el absentismo no sé la resolución de la Fiscalía es para darles de comer aparte a esta gente pero a ver el resumen es este que como mucho lo que puede pasar es que te obliguen a escolarizar van a dar miedo y van a venir y te van a amenazar con quitarte la custodia eso casi nunca es una amenaza real yo me he encontrado muy pocos casos en los que les he dicho ojo porque si hay un riesgo de eso por lo general eso solo lo hacen para que te asustes porque ante eso vas a hacer lo que te pidan ¿no? entonces yo personalmente pienso que la Fiscalía ha sido muy irresponsable con este comunicado que ha hecho y pienso que no nos van a poder perseguir a todos este año es tanta gente que es que no van a poder de todos modos las cosas de palacio van despacio y si te abren un expediente de absentismo no es que mañana te estén quitando al niño ni que mañana estés en un juicio hay procesos que se alargan durante años así que tranquilos todos madre mía que miedo preguntan por aquí homies calling y actividad deportiva ¿cuál es la pregunta? no lo he entendido muy bien pero supongo que será similar a lo de la socialización ¿no? es como como si cuando haces home schooling no hicieran deporte ¿no? entiendo que es eso lo que pregunta Sergio algún deporte o música o tecnología en la medida en que lo tengas a su disposición y que sea algo habitual en su familia ¿no? familias muy deportistas y familias menos y hay familias que tienen la casa llena de instrumentos musicales y familias que no entonces eso ya depende un poco de cómo la familia se quiera organizar para eso no sé si va por ahí la pregunta pero vamos yo he pensado no estoy segura pero yo he pensado que se refiere un poco a eso cómo compaginar la parte deportiva con el home schooling pero yo entiendo que lo que tú nos has dicho es que los niños van a museos los niños salen te puedes ir al campo con ellos si necesitan coger la bici la cogerán ¿no? y luego las actividades deportivas infantiles y juveniles son fuera del horario escolar entonces estos pueden ir tanto como cualquier otro sí sí dice ves dirigida por profesionales en el parque no entiendo se hace así con los con las actividades extracolares los que quieren claro mis hijos por ejemplo han hecho muchos mi hijo mayor ha hecho muchos años sin hacer ninguna actividad dirigida ni física ni intelectual ni social ni nada solo hacía las cosas que hacía con el grupo de homeschoolers y las cosas que hacía en casa luego ya a los 12 empezó y empezó a hacer un montón de actividades entre ellas karate por ejemplo aparte del ejercicio que hace en casa pues por su propia iniciativa ¿Qué mensaje le mandarías Laura a los papás que nos están viendo y que están ahora con la duda de volver al cole sí volver al cole no? Yo creo que tienen que hacer lo que ellos en conciencia consideren que es mejor para sus hijos sé que es difícil pero que no se dejen presionar yo le digo a la gente que no vean la tele que no lean los periódicos esos artículos alarmistas de los niños tienen que ir al cole te van a llevar a la cárcel te van a quitar la custodia que no lean nada de eso porque casi todo eso es mentira las cosas no son como las están contando los medios entonces si tú realmente crees o que el homeschooling es una buena opción para tus hijos o que hay un riesgo de contagio que no quieres asumir ese riesgo o sea es que llevan meses diciéndonos que hay un virus letal y que no que no abraces a tus padres que no visites a tus abuelos y ahora de pronto los niños tienen que ir al cole si o si perdón qué sentido tiene eso entonces ahí si da miedo el que te vengan a perseguir bueno pues cuando vengan ya hablaremos vengan que ya hablaremos parece que nos da más miedo que nos persigan a exponerles al virus ¿no? exacto eso es que valoren bien que por eso digo lo que en conciencia consideren que es mejor para ellos y que sepan eso que siempre pueden volver claro yo entiendo que el papá que no se lo puede plantear porque está trabajando y no puede dejar de trabajar pues no le queda otra y entonces para eso a lo mejor yo sí que creo que hay colegios que están haciendo las cosas de otra manera que tienen otras metodologías no se van a acercar nunca a come schooling y a land schooling es como algunas mamás cuando me dicen es que come mejor en el comedor yo con todos mis respetos come mejor en casa siempre uno siempre come mejor en casa otra cosa es que en el comedor tu hijo siga unas normas que tú no tienes la fuerza de ponerlas en casa pero donde mejor está yo creo que un hijo es en casa con su familia como nos pasa a todos pero en el caso eso de los papás que no se lo puedan plantear lo que sea pero los que sí que se lo puedan plantear lo que mandas es un mensaje de que no tengan miedo ¿no? que tomen la decisión desde el corazón y desde el razonamiento yo me mandaba un papá antes no sé si es el artículo no sé si es en la constitución o en los derechos del niño que dice que los padres tienen derecho a elegir la educación de sus hijos y que lo que tú estás diciendo es que les vas a educar en casa no que les vas a dejar abandonados a su suerte ¿no? con lo cual eso también se podría demostrar si surgiera cualquier cosa y que todo lo malo como dices tú es que tenga que volver al cole con lo cual pues eso ya para mí ese es el mensaje más importante por eso digo que no hagan caso de esos artículos a mí todo el mundo que me envía ese tipo de artículos que recibo montones cada día le digo no me mandes estas cosas es que no pienso pinchar en este artículo que me has mandado no me interesa no me interesa bueno Laura pues nada nos queda me parece que un minutito yo te quería dar las gracias que no sé si te he sacado de tus vacaciones o no te he sacado me has dejado en cuenta al tema ese de a mí lo de desescolarizar me suena muy bien porque lo de vacaciones también me suena muchísimo mejor entonces pienso oye unos mesecitos de no pensar sientan yo creo que sientan muy bien sobre todo para ponerte luego unos objetivos y ir en la dirección adecuada muchísimas gracias podéis contactar con Laura que tienes página web y tienes también Instagram en laureca78 y bueno y seguirte y yo te doy las gracias y seguramente me pondré en contacto contigo porque a mí sí que me interesa saber mucho más de lo que me has contado muy bien pues muchas gracias por la invitación y a todos los que han estado aquí escuchando y preguntando muchísimas gracias a todos lo guardamos para que necesitéis verlos la semana que necesiten